¿Puede llegar la Vinotinto a Catar? ¿La Vinotinto a Catar? ¿Humo o matemáticas? De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa fútbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjasos mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez pisan este canal, se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vinotinto como este. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver qué publicamos acá todos los días. En esta edición vamos a revisar números. Sí, porque con la victoria de la Vinotinto ante Ecuador y la combinación de otros resultados, muchos se están preguntando sobre las posibilidades matemáticas a Catar 2022. Y vamos a aclarar algo de inicio porque no me gusta caer en esto. Este programa no pretende vender humo sobre una posible clasificación o no de Venezuela a este mundial. Ni uno a uno ni lo otro. No voy a decir que la Vinotinto está afuera. Tampoco voy a decir que el mundial está algo cercano. Para nada. Sencillo. Las posibilidades son muy, pero muy remotas y hay que decirlo. Pero por otro lado, las matemáticas dan. Y sí que dan. De forma forzada o no, como lo quieras ver, pero dan. Los números son los números. Entonces, en esta edición vamos a revisar los números y qué tendría que darse para que el milagro suceda. Sí, para que el milagro de la clasificación suceda porque los números sí ciertamente dan. Y entiendan algo. Lo que a continuación revisaremos en este programa son datos. No es opinión. Datos, no opinión. Recuerden que a este programa llega una presentación de Juega en Línea. JuegaenLínea.com y disfrutan el placer de jugar. El placer de jugar ganando, sí. Con Juega en Línea puedes conseguir un regalo de 10 dólares de free bet. Sí, aquí en el código Naranjasos que te dejo aquí abajo en la descripción. Puedes acceder a Juega en Línea, registrarte con el código Naranjasos, solicitar tus 10 dólares de bienvenida para que pruebes la plataforma. JuegaenLínea.com y disfruta de jugar. Eso sí, disfruta ganar jugando. Disfruta jugando con responsabilidad. Pues bien, vamos a revisar esto a continuación. Y para eso vamos a cambiarnos de pantalla. Vamos a cambiarnos a donde tenemos la tabla para compartirles a ustedes lo siguiente. Fíjense. Para la fecha 12. Hoy la Vinotinto tiene por delante 7 partidos. Podría ser máximo 21 puntos si gana esos 7 partidos. Y con eso conseguir 28 puntos. Eso sí, insisto, ganando todo. Son 4 partidos de visitante y 3 de local. Y atención, los rivales quienes son. Chile de visitante, Ecuador de visitante, Perú de local, Bolivia de local, Uruguay de visitante, Argentina de visitante, Colombia de local para cerrar. Es decir, de visitante, Chile, Ecuador, Uruguay y Argentina. Y como local recibe a Perú, a Bolivia y a Colombia para cerrar la eliminatoria. Entonces, para el cálculo que les voy a compartir, vamos a partir en primer lugar de las siguientes hipótesis o de las siguientes premisas. Primero, todos ganan como locales. Los de arriba, Brasil, Argentina y Uruguay, ganan a los de abajo. Y empata o ganan entre ellos en algún caso y se mantienen arriba. Entonces, solo quedaría en disputa el cuarto y el quinto lugar que sería el repechaje. Entonces, vamos a ver el primer escenario. El primer escenario, y se los traigo. El que dependería más de sí mismo. En todo caso, aunque en todos los escenarios, la vino tinto depende no solo de sus resultados, sino en otros. A menos que gane 7 partidos. Pero bueno, para eso tendría que suceder que Uruguay y Colombia trastabillaran y no... Uruguay, Colombia y Paraguay trastabillaran y perderan 3 o 4 partidos. Ojo con eso. Entonces, la vino tinto ganando 5 de 7 partidos, empezando con Chile como visitante, perdiendo con Uruguay y Argentina de visitante, podría sacar 15 puntos llegando a 22. Tendría que ganar a Chile y a Ecuador como visitante. Ojo de eso. Tendría que ganar luego el local a Perú, a Bolivia y a Colombia. ¿Esto es factible? Te pregunto. No es fácil, pero no es imposible. Vamos a ser serios. Puede ser. El partido contra Chile será clave. Vital. El partido contra Chile será clave para este primer escenario. El de Ecuador, quizás el más difícil de los dos si se juega en la altura. Sobre todo un tema que hay que tomar en cuenta y que Ecuador también lo utiliza. Contra Perú y contra Bolivia como local debería poder competirse. Pero el más difícil sería contra Colombia. El último partido contra Colombia por la clasificación, aunque Colombia podría ya haber llegado con la clasificación asegurada de la jornada anterior. ¿Cómo es esto? Y se los muestro. Fíjense. Si les muestro aquí, ustedes ven que en la fecha 18 Venezuela pudiera llegar con esto que les estoy diciendo con 22 puntos. Paraguay con 21, Ecuador con 20, Perú con 20, Chile con 17. Estamos hablando que del repechaje al último lugar serían 5 puntos de diferencia. Si se dan las premisas que les acabo de decir. Todos ganan como local, pero la vino tinto si gana a Chile y a Ecuador. Estos números son bastante cuesta arriba porque si tú ves la eliminatoria hoy, estamos hablando que Colombia que tiene 15 puntos solo sumara de aquí en adelante 10 puntos. Que de 21 puntos sumara solo 10. En el caso de Paraguay que se quedara para quedarse con 21 puntos tendría que sumar solo 9. Y Ecuador que sale aquí de la tabla tendría que tener una caída en barrena impresionante teniendo, consiguiendo solo 4 puntos de los 21 que todavía le restan. Este sería el primer escenario y el que pudiéramos revisar de primero. Ahora, los otros dos escenarios de los que habría que meterle más la lupa. Fíjense esto. Y aquí vamos a ponernos aquí en cero de nuevo. Vamos a verlo acá y mejor tocamos estos resultados a continuación. Fíjense. Segundo escenario. La vino tinto pierde contra Chile el jueves. Pero gana sus partidos de local y gana a Ecuador de visitante. ¿Qué pasaría? Bueno, vámonos para la fecha 12. Y aquí vamos a poner una derrota de la vino tinto de Chile contra Chile por 1 a 0. Si nosotros ponemos este 1 a 0 acá, ya se me colgó esto, pero mientras le digo. Fíjense en lo que pasa. Que la vino tinto quedaría con 20 puntos a un punto del repechaje y Paraguay quedaría con 21 puntos. Entonces, este escenario es más complicado, es más improbable. ¿Y qué tendría que pasar para que la vino tinto entrara? Bueno, por ejemplo, ya aquí tenemos a Paraguay perdiendo contra Bolivia. Tenemos que examinar quiénes son los rivales de Paraguay. Chile. Por ejemplo, que Chile le echara una broma a Paraguay y empatara aquí con Paraguay como visitante. Ahí Paraguay seguiría manteniendo 21 puntos. Paraguay, todavía no, hay que ir lástima que se me cuelgue esto. Paraguay caería, pero Chile subiría. Paraguay se quedaría con 19 puntos, pero Chile que se quedaría con 21. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que seguir avanzando en la fecha. Chile, por ejemplo, tendría que por lo menos perder o empatar contra Ecuador. Lo más favorable para la vino tinto es que empatara con Ecuador. Y cuando empate con Ecuador, entonces ahí veríamos cómo Chile perdería dos puntos. ¿Y qué pasaría con la tabla? Vamos a ver, porque esto está lento. Ecuador es el que se colearía entonces en el repechaje. Tendríamos que ir a la fecha 15 y ver qué puede pasar con Ecuador. Y aquí tenemos a Ecuador perdiendo contra Brasil. En la fecha 16, Ecuador jugaría contra Perú. Perdería también si pierde como visitante. En la fecha 17, Ecuador perdiendo con Paraguay. Y en la fecha 18, Ecuador tendría que empatar o perder con Argentina. Un resultado que sí, que es probable. ¿Sí? ¿Cómo no? Puede ser probable ese resultado entre Ecuador y Argentina. Lo que pasa es que partíamos de un principio, como yo les decía, de la premisa de que todos iban a ganar sus partidos como local. En este caso, Perú subiría al repechaje y la vino tinto se quedaría con 19. Este escenario, como ven, empieza a ser bastante complicado. Tienen que darse un montón de resultados. Y esto, matemáticamente, es una curiosidad. Y es hasta divertido hacer este análisis. Vamos a ver qué tendría que pasar con Perú para que Perú saliera de ahí. Perú tendría, bueno, sí perdería contra Argentina. Es posible. Perú contra Bolivia. Supongamos que Bolivia le empate a Perú como visitante. ¿Resultado posible? Bueno, sí. Bolivia viene de empatar. ¿Esto qué haría? Bueno, que Perú perdiera dos puntos y caería con 18 puntos en la tabla. ¿Dónde quedaría Perú? Vamos a ponerle atención a esto. Bueno, quedaría en el último. Y Bolivia sería el que se cuadraría al puesto del repechaje. Fíjense la paridad de esto. Entonces, tendríamos que seguir avanzando, por lo menos. ¿Qué pasaría con Bolivia? Perú. Aquí no pudiéramos poner a Perú ganando la Bolivia porque Perú se nos iría arriba. En la fecha 12, Bolivia lo tenemos ganando con Paraguay. Que Paraguay diera una sorpresa y empatara con Bolivia en La Paz, esto podría hacer que Bolivia descendiera. Y entonces ahí Ecuador, Chile, Venezuela y Paraguay se meterían arriba, pero Paraguay volviera a subir con 20 puntos. Entonces tendría que Paraguay perder otro partido. Vamos a ver qué podemos hacer aquí con Paraguay. Que Chile le gane no sirve que Chile le gane. Que luego Paraguay enfrentando a Colombia empate tampoco sirve. Que en la siguiente jornada, en la fecha 15, Paraguay enfrenta a Uruguay y gane. Pues aquí sería el resultado que pudiera favorecer a la Binotinto. Que Uruguay gane o empate a Paraguay. Y eso tumbaría entonces a Paraguay de esa posibilidad de 20 puntos y lo tiraría con 18 puntos por debajo de Ecuador, de Chile y de Venezuela. Veamos cómo queda la tabla con este resultado. Y aquí tenemos a Ecuador, a Chile y a Venezuela con 19 puntos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que la Binotinto pudiera colarse? Bueno, tendríamos que irnos a la fecha 16, por ejemplo, donde Chile juega contra Bolivia. Que aquí lo tenemos perdiendo, Ecuador lo tenemos perdiendo acá, ya se haría ese resultado. En la fecha 17, Chile perdería con Brasil, Ecuador perdería con Paraguay. No podemos tocar esto aquí. Entonces, tendríamos que irnos a la fecha 13, por ejemplo. En la fecha 13, tenemos a Venezuela ganando el Ecuador. Fíjense que no alcanzaría solamente ganando el Ecuador. En la fecha 12, tenemos a Ecuador empatando con Colombia. Este resultado no lo podríamos modificar. O sí, Colombia, si le gana a Ecuador en este escenario, vamos a ponerle un 2 acá a Colombia. Colombia ganándole en esto. Bueno, Colombia sería para arriba, lógicamente. Y Ecuador perdería ese punto, quedando solo Chile y Venezuela con 19 puntos. Entonces, esto le voy a dar un resumen al final, porque obviamente hay una cantidad de resultados. ¿Qué tendría que pasar para que Chile quedara por debajo de Venezuela? Bueno, revisemos fecha por fecha, ya que lo que tenemos aquí acomodado. Paraguay, 1-1 con Chile. No podemos dar la victoria a Paraguay, porque Paraguay clasificaría. En la fecha 14, Chile empate con Ecuador. No pudiéramos darle la victoria a Ecuador, porque Ecuador se iría con 21 puntos. En la fecha 15, Chile empate con Argentina. Bueno, este es el resultado que hay que ligar. Que Argentina le gane a Chile, para que Chile caiga con 18 puntos. Y Venezuela se meta, inclusive con 19 puntos en el repechaje. Pero para que este segundo y tercer escenario se den, porque ahí mezclé el segundo y tercer escenario. Entonces, fíjense lo que tendría que pasar. Y vamos a revisar si esos resultados son factibles. En la fecha 12, Colombia ganarle a Ecuador. Brasil y Uruguay no importa. Bolivia empatar con Paraguay. Argentina ganarle a Perú. Y Chile ganándole a Venezuela este escenario pudiera ser posible. Si Venezuela pierde contra Chile. En la fecha 13, a partir de aquí, sí tendríamos que mover varias cosas. Uruguay no importa y Argentina no importa lo que pase. Perú empatando con Bolivia. Brasil que le gane a Colombia. Paraguay y Chile que empaten. Y Venezuela que le gane a Ecuador. En la fecha 14, Colombia le ganaría, le tendría que ganar a Paraguay. Venezuela a Perú. Bolivia a Uruguay. Argentina. Bueno, no importa lo que pase aquí entre Bolivia y Uruguay, la verdad. Chile que empatara con Ecuador. En la fecha 15 tendría que combinarse esto. Colombia ganándole a Perú. Venezuela ganándole a Bolivia como local. Paraguay empatando con Uruguay. O perdiendo, que también pudiera servir. Chile perdiendo con Argentina. Y Ecuador perdiendo con Brasil como local. En la fecha 16, Uruguay le ganaría a Venezuela. En este escenario, Perú le tendría que ganar a Ecuador. Brasil le tendría que ganar a Paraguay. Bolivia ganándole a Chile. Y Argentina ganándole a Colombia. En la fecha 17, Uruguay ganándole a Perú. Colombia 1 a 0. Brasil a Chile. Paraguay ganándole a Ecuador. Argentina inclusive ganándole a Venezuela. Y en la fecha 18, los resultados que tendrían que darse. Sería Perú 1, Paraguay 0. Bueno, 1 o lo que sea. Perú ganándole a Paraguay. Venezuela ganándole a Colombia. Bolivia empatando con Brasil. Chile o perdiendo, no importa mucho. Chile ganándole a Uruguay. Y Ecuador empatando con Argentina. O perdiendo con Argentina. Como lo ven, los resultados que están acá no son tan complicados. No son tan difíciles de darse. Es una simple matemática. Pero son muchas probabilidades y muchas posibilidades que tienen que darse como un efecto mariposa para que la vinotinto pueda aspirar. Ahora, ¿cuál es la situación real? Y para resumir, nos pasamos para acá. La situación real, a nombre de juegaenlinea.com, es la siguiente. La vinotinto tiene que ganar 5 de 7. Para aumentar esas posibilidades y también que se den otros resultados que ya vimos. Contra Argentina y contra Argentina como visitante y contra Uruguay como visitante pudieran perderse. Si a la vinotinto se le ocurre puntuar, como ya lo hizo en la eliminatoria pasada contra Argentina, en Buenos Aires o en Argentina, donde se juega ese partido. Bueno, un punto sería oro. Y un punto en Uruguay también sería oro. Porque eso le permitiría algún resbalón adicional con algunos de los otros 5 partidos. Sobre todo el de Ecuador, que va a ser un partido bastante difícil. Que se jugará seguramente en la altura. El partido contra Chile, que también va a ser visitante. Y los partidos locales los tendrá que contar como victoria. Esta es la situación. Esta es la situación de la vinotinto. Estas son las matemáticas. Esto es datos, no opinión. Ya quedará en ti pensar o no que la vinotinto tiene posibilidades reales o no de clasificar al Mundial a Qatar. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en este canal? Lo de siempre. Ahí están los números. Tú eliges si sigues montado en el autobús independientemente de los resultados o no. Tú eliges creer o no creer en una posibilidad. Está en ti apoyar sabiendo lo difícil que es. O simplemente apoyar porque es tu selección. Es la vinotinto la que te representa o si solo te anotas a ganador. Así como también es tu derecho estimar que no puedes apoyar si no ganan. Es tu derecho. No comparto ese tipo de posiciones, pero cada quien con la suya. Es como que no consigas apoyo de tu pareja o de tu familia en momentos difíciles. O en momentos difíciles que todos tendremos, hemos tenido o podremos tener en algún momento. Y justamente en esos momentos difíciles es cuando aparece y sabe con quiénes puedes contar y quiénes son fieles a la causa. Por eso aquí en este canal, en las buenas, en las malas y en las difíciles sobre todo, con posibilidades o no de clasificar hasta el último partido, hasta el último suspiro, aquí decimos a la vinotinto voy. A nombre de Juega en Línea y Juega con Responsabilidad, nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. La invitación a que se suscriban a este canal, a que me sigan en mis redes sociales, arroba naranjazos por donde podemos seguir conversando y por supuesto en DM, arroba naranjazos. En Instagram pueden solicitar acceso a nuestros grupos privados de Telegram y de WhatsApp. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos. Fútbol en Línea.